Después de un exitoso partido frente al Tilarán, los jugadores de fútbol sala masculino de Pérez Celedón se preparan para este cierre contra Santo Domingo este sábado 22 de agosto. Se nos dio lo que queríamos, quería sacar los tres puntos y falta este otro partido para subir a primer lugar de la tabla general. Ahorita estamos en primer lugar del grupo nosotros, pero sí, fue muy duro. El equipo de Tilarán se nos paró bien, pero gracias a Dios pudimos contrarrestar todo lo que ellos se supone que entre semana tenían para nosotros. El equipo está confiado, tampoco es que nos vamos a confiar contra un rival que nos costó mucho allá en Santo Domingo, es un equipo que defensivamente es muy bueno, tiene jugadores de bastante talla, pero bueno, nosotros ya venimos confiados por el gana allá en Tilarán que estamos de primer lugar y queremos confiarnos más para llegar en buen momento a los cuartos. El encuentro se realizará en el Polideportivo de Pérez Celedón a partir de las 7 de la noche en una noche que promete mucha emoción. Por ahora Pérez Celedón se encuentra en primer lugar de su grupo y Bagaces en el segundo.